Una serie de inundaciones en Afganistán dejó al menos 28 muertos este viernes. 30 personas más resultaron lesionadas y miles tuvieron que abandonar sus hogares debido a las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias. Las inundaciones posteriores destruyeron tierras agrícolas y afectaron el funcionamiento habitual de mezquitas, clínicas y escuelas. De acuerdo a reportes preliminares recopilados por las autoridades del país, más de 2.500 casas y cerca de 1.000 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas quedaron destruidas. Asimismo, advirtieron que el número de muertos podría aumentar en las próximas horas. En las primeras dos semanas de marzo, las fuertes inundaciones causaron la muerte de 98 personas e hirieron a otras 22 en 18 provincias del país.